Hay recetas que uno las tiene ya añísimos, por más que he practicado otras, me quedo siempre con eso. Y es la que siempre enseño a todos mis alumnos. Ya con eso hago el paella de limón, paella de chocolate, es pasta de galleta. Pues al tener huevo te va a quedar como si fuera una galleta, ¿no? Y esta, mira, no más. ¿Cuánto rato a la refrigeradora? Mínimo una hora, máximo tres días. Ahí tenemos un testimonio. Tres días, máximo. Máximo tres días. Al cuarto día ya van a salirle puntitos. ¿Cuánto tiempo va a la receta? Una hora. Una hora. Ajá. Ah, una hora. Entonces. Hay que tener paciencia. Ahí está, ¿qué está haciendo? No sé. Ah, ya no, se está quitando, se está limpiando la mano para continuar. Vamos a volver a saludar a Lucía porque el señor está lavando las manos. No, de verdad que es... Y por ejemplo, de esta receta, ¿cuántas tartaletas nos salen? Salen quince. Y más o menos, ¿cuánto invertimos y cuánto ganamos? En las quince tartaletas puedes invertir algo de... Depende del relleno. Veinte soles. No, relleno es bien fácil, va a ser rico. Lo que va a cambiar es el tipo de fruta que le pones encima. Miguel, dime una cosa. ¿Puedo hacer las tartaletas para vender solamente tartaletas, no es cierto? ¿Cómo? Únimo, tres soles, ¿no? Ah. Depende de la fruta que le quieras poner. Claro. Vamos a ver, mira. Forrarle es bien fácil. Tengo dos moldecitos, harina sin preparar. Un rodillo. Ahí está. Quiero mandar un saludo a mi hermana que hoy ya cumple años. ¡Ay, feliz cumpleaños, cuñada! ¿Cómo se llama la cuñada? Lucila. Lucila, mira. Como Lucy, Lucila. Lucila y Lucila. Para las dos Lucilas, señores. Y esta, aquí va para uno. Como este lado que se ablande para moldearlo, ¿no? Y aquí hago otra. Ahí está. Está viendo el programa la cuñada, ¿no? Sí, está almorzando. ¡Ay, sí! No sé dónde, pero voy a estar almorzando por ahí. Ahí está. Y ya está. Listo. Dos milímetros de espesor. ¿Por qué? Lo tiro un rato porque como este lado está duro. Y ahora que ya lo dejo un ratito, forro y ya se moldea. Esto sí lo corto con la ayuda del mismo molde porque es pequeño y no se contrae, ¿no? Y lo que quedó lo vuelvo a amasar. Se vuelve a amasar, se vuelve a usar. Y esto va al horno, ¿cuánto tiempo? Va al horno 12 minutos, horno precalentado, 200 grados centígrados. Esto tiene su secreto. ¿Cuál es? Que les voy a decir ahorita. ¿Sabes cuál es? No. Para que tú, cuando comas la tartaleta y lo sientas crocante en la galleta, tienes que aislarlo con algo. Entonces, lo que yo traigo es clara de huevo. Así. Secreto, secretito, mire. Entonces, lo voy a impermeabilizar la masa, ¿no? Voy a hacer que la crema pastelera no humedezca a la galleta. Entonces, antes de hornear. Antes de hornear le echamos la clara de huevo y queda impermeabilizada. Entonces, ya forma como una película aislante que hace que la crema pastelera no humedezca la masa, ¿no? Y que no se humedezca y se deshace y todo eso. Pincho dos nada más para que no infle y al horno. 12 minutos. 12 minutos. Temperatura. 200 grados centígrados. 200 grados. 400 parence. Y nos vamos al toque de relleno que es bien fácil. Ya está. Te compras, en vez de hacer crema pastelera, que todo el mundo lo hace, voy a hacer otro tipo de crema que es más rica. Que es como una crema... Más rica que la pastelera. La pastelera es deliciosa. Es que es más rica, ¿por qué? Porque vas a usar una lata de conserva de coctel de fruta. ¿Ah, sí? Con todo y su almíbar. Todo y su almíbar. Y lo agregas ahí. Ya. Ya. Es como si esto fuera la leche. Ya. Entonces va, lo que lleva la pastelera, maicena, azúcar y yemas. ¿Y qué? ¿Qué? Yemas. Yemas, ya. Lo licuas. Hemos reemplazado las frutas con fritas, las frutas, este, almíbar. Por la leche. Por la leche condensada. Por la leche evaporada. La leche fresca, perdón. ¿Ya? Ya. Entonces, por la que está. Ay, mira, Nicolás. Sí, me gusta. Se las trae. Queda riquísimo esto, ¿eh? La crema pastelera ya sabe a todas las frutas del cóctel. Entonces, el trabajo es igualito. Vas a prender fuego. Ya. Igualito. Vamos a mover, mover, mover. Cuando rompe el hervor, comienza a tomar consistencia por la maicena. Le dan un minuto y ya está listo. ¿Ya? Es igualito. Siempre es fácil. Siempre se va a mover. Para que no se dan grumitos. Igualito que acá funciona igual que una pastelera, ¿no? Ya. Entonces, no sé si leerán la receta. Ya. Mientras tú sigues haciendo eso, yo leo la receta. Ahora le mandamos a Pachequito. Sí. Diez soles, Pachequito. Sí. Doctor, póngame la receta. Vamos con la receta. Ay, casi se cae. Cuidado, papi. Ay, Dios, que ni se cae. Ya está. Se me descalabra el niño. Pasta quebrada, chicas. Anoten rápido. Graciela. Ay, la Graciela está distraída. 300 gramos de harina sin preparar. 300 gramos de harina sin preparar. 100 gramos de azúcar en polvo, o sea, pulverizada. 100 gramos de azúcar en polvo. Una cucharadita de polvo de hornear. Una cucharadita de polvo de hornear. 150 gramos de margarina. Acuérdense que tiene que estar bien fría para que puedan hacer harinita. 150 gramos de margarina. Un huevo. Un huevo. Una cucharada de esencia de vainilla. Una cucharada de esencia de vainilla. Para el relleno, hagan una rayita, Graciela y la rayita. Una lata chica de cóctel de frutas. Una lata chica de cóctel de frutas. 100 gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar. Tres yemas de huevo. Tres yemas de huevo. Eso lo vamos a licuar, ¿ya? Sí. Cuatro cucharadas de maicena. Cuatro cucharadas de maicena. Una cucharada de agua. Una cucharada de agua. Y una taza de crema chantilly. Y una taza de crema chantilly. Para la cubierta, otra rayita, dos puntos. Frutas de estación y jalea. Frutas de estación y jalea, la que tú quieras, la que tengas en tu lugar donde vives, en tu región. Donde quiera que te encuentres. Donde quiera que te encuentres, exactamente. Donde quiera que te encuentres. Antes de continuar, quiero recomendarles que tomando leche gloria todos los días, les va a ir muy bien. Porque con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. Gracias a leche gloria. Yo le doy a mi hijo eso, pero no. Sí, pero... Ya no le hace efecto. Sí, yo creo. Está muy bien. Muy bien. Ahora sí. Entonces, resumiendo, les voy a indicar. Aquí yo licué una lata pequeña de cóctel. Porque hay la de 520 y la de 850. Tiene que ser la de 520. Lo licúan con cuatro yemas, perdón, con tres yemas, yemas, maicena, azúcar. ¿Ya? Lo licúan y lo ponen en una olla. Entonces, miren, aquí funciona como cualquier pastelera. Hasta que... Cuando comiense a hervir, van a contar un minuto porque al minuto la maicena se va a cocinar. Hay muchas personas que ahí nomás lo dejan. Entonces, cuando comen la pastelera de cóctel, van a sentir que la lengua les raspa. Y es la maicena cruda. Ya, entonces, a partir de que hierva, van a contar un minuto. Un minuto. Y ahí justo ya se está espesando. Miguel, dime, la chantilly se lo he hecho cuando ya está fría, ¿no es cierto? Sí, entonces, mira, ya voy a acabar. Falta 20 segundos. Ah, ya está positivo. Ya va a estar. Eso quiero que... Eso es lo más importante. Es una crema pastelera de pura fruta. No lleva leche. Ya. Ahí está. Listo. Ya está en su punto. Solo un minuto. Y eso lo llevan a enfriar. Bueno, una vez que está frío, ya está listo acá, así queda. Y ahora le vamos a dar consistencia. Vamos a hidratar en una cucharada de agua. No leíste, pero decía, tenía que decir una cucharadita de cola pis. Adóten en la receta porque no estaba. Una cucharadita. Una cucharada de agua se hidrata una cucharadita de cola pis y se lleva 10 segundos al microondas. Una cucharada de agua y una cucharadita de cola pis que no estaba. Una pequeña cantidad de cola pis para que arme aquí en las bases ya horneadas y frías. Ya, ya. Ya está los hice un tartalita. Ya está. Una vez que está caliente, una cucharadita en una cucharada de agua. Ahí va. Ya. Mezclamos bien. Es para que tome cuerpo, ¿no? En sí, si no, si lo quieres así nomás lo colocas, pero como le voy a poner chantilly para que esponje, necesita un poco de coagulante que es la cola pis. Ahí le vamos a poner una taza de crema chantilly. Ya no es nuestro reality de emprendedores. Y voy a envolver. Está súper, tienen una prueba en vivo. Acuérdense que la pastelera hay que dejarla enfriar para poner la cola pis y luego la chantilly. Ajá. Ahí está. Ahí está la cremita. Oye, queda de buen cuerpo, ¿no? Entonces voy a traer una manga para rellenar. Las tartalitas. Sí. Ahí está la base de la manga. Eso es lo que no tengo yo, la base de la manga. Y voy a traer lo que, la fruta que uno quiera, ¿no? Bueno, en este caso, fresas, frambuesas, mango. Frambuesas, piñas, lo que gustas, ¿no? Oye, qué maravilla. Mira, el mes que estamos, ya estamos prácticamente en mayo y todavía hay mango. Eso me parece fabuloso. En serio, no, estoy concentradísima porque estoy calculando a cuánto se lo voy a vender a los del suizo. ¡Ja, ja, ja! La mentira. Entonces mira, va rellenando con esa crema fría. Ahí. Ahí está. Vente, sale hasta para decorar, así, ¿ves? ¡Ay, qué bonito! Es crema pastelera con lápiz crema chantilly y a uno lo decora como quiera. Puedo usar tunas también, ¿no? Aunque la tuna se me logra bien rápido. No, para el día, pues. Ah, si quieres para el día, sí. Ajá, sí. Vente, pues hay uno que se llama kiwi. Ha salido otro que parece como una cocona, pero tiene otro no, maki creo que se llama. ¿Ah, sí? Sí, bien bonitas en el supermercado. Yo soy clásico. Él es clásico, su nombre es clásico. ¿Clásico es amarte? Ustedes ya le ponen la fruta que... Sí, voy bien de cora mientras yo hablo de mis clases. Ah, no puedo. Ah, sí. Habla de tu clase. A ver, cuéntame las clases. Habla de la clase. Este sábado tengo un especial de tortas para el día de la madre. Ay, cierto. Ana, se me ha provocado así. Este sábado, tortas especiales para el día de la madre. Aquí tengo jalea de tres sabores. Si tiene amarillo, de durazno. Si tiene algo de rojo, de fresa. Y si tiene algo de colores, que sea uno neutro. Entonces, con la jalea, es importante la jalea porque aparte de darle una pinta así brillosa y más provocativa, hace que tu tartaneta te dure hasta 100. Bueno, Miguelito, las clases, las clases. Sábado. Ya, entonces, les invito a este sábado, 10 y media de la mañana, 10 tortas. Voy a enseñar a preparar 10 tortas para mamá. Las voy a sortear. Y ya pueden llamar para informarse de los cursos taller que empiezan en mayo. Muy pronto, este, mi nueva, mi nuevo qué. ¿Nuevo qué? No le gusta mi decoración. Me equivoqué. ¿Nuevo qué? Bueno, ¿nuevo qué? Tenemos que ir a la pausa. Nada, mi aniversario es la quincena de mayo. ¿Cuándo? Todavía la otra semana que vemos. La quincena, entonces nos cuentas la otra semana. Ya saben, las clases de Miguelito Roque, señora. La de, por favor. Yo no voy a estar para la quincena. Tenemos que hacer la pausa. Ay, no me preocupes. Te empujo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con nuestro consultorio legal. No te muevas de Hola Perú. Yo voy a hacer tu muleta. Fuera del matrimonio es el tema. Anda a decorarlo. Ya voy a decorarlo. Yo te quiero que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Yo me muero. Restaurante Sabor Marino. Delicias del Mar. Comida criolla internacional y pollos a la leña. Todo en un solo lugar. Avenida Circunvalación 2594 San Luis. Ya estamos en nuestro consultorio legal con Judith Puente de la Mata. Vamos a hablar. ¿Cómo estás, Judith? Me da tanto gusto recibirte nuevamente. Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Que podamos conversar de verdad con todas las mujeres peruanas, aunque a veces les pasa a algunos hombres, ¿no? Lo que vamos a hablar que son, es la afiliación extramatrimonial. O sea, hijos fuera del matrimonio, ¿cómo los reconoces? ¿Cómo haces para que los reconozcan? ¿Cuáles son los derechos, los deberes? Todavía hay personas que creen que no se puede, que no tienen los derechos, etcétera, ¿no? ¿De qué forma se puede reconocer a un hijo extramatrimonial? Cuando hablamos de hijos extramatrimoniales, estamos hablando de aquellos hijos que nacen fuera de un matrimonio. Entonces, si una persona tiene un hijo fuera del matrimonio, tiene varias opciones para poder reconocerlo. Va al registro, apenas nace el niño, lo registra y ahí mismo lo reconoce. O si se le pasa el plazo de reconocimiento de 60 días luego, con una declaración posterior, va y voluntariamente lo reconoce. O también por testamento, por escritura pública. Pero el problema viene cuando se niega a reconocer al hijo extramatrimonial. Entonces, ahí hay que acudir a un proceso que es la declaración judicial de filiación. Claro, hay veces que las señoras, el otro día conocí a una señora que me decía, bueno, yo he tenido a mi hijo, no lo quisieron reconocer, le he puesto mi apellido, pero ahora he reaccionado y digo, quiero, mejor que lo reconozca su padre. ¿Hay plazos? O en cualquier momento tú puedes decir, no, yo quiero que lo reconozca su papá. En realidad, no caduca esta acción. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hay un plazo límite para poder demandar. Si yo tuve un hijo, no estoy casada y primero no le quise decirle, reclamar nada al papá, lo puse con mi apellido, pero ahora quiero reclamar, tengo todo mi derecho. Vamos a la pausa y volvemos con tus llamadas con la doctora Judith Puente de la Mata, al 619-0609. Te muevas. ¡Suscríbete al canal!